Estamos muy contentos, la verdad que es nueva esta experiencia, es la primera vez que se hacen Crespo y nos han traído de todo un poquito, computadoras, CPU, televisores, ventiladores, ¿qué más? Videos caseteras, radios, celulares bastante, baterías, de todo un poquito. Sí, los celulares es común que uno los guarde porque va cambiando el modelo y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, la verdad, pero sí hemos recibido bastante y muchos modelos viejos, digamos. Así que, sí, la verdad que estamos muy contentos. Y está dividido por línea, ¿no? Línea blanca, línea negra, línea gris. No, marrón. Marrón y gris. Estamos dividiendo en línea blanca, que sería todo lo que es lavarropas, cocina, pusimos ventiladores, un nebulizador también que nos trajo un hombre. Y después, línea gris, que sería todo lo que es de informática y los celulares. Y línea marrón, televisores, videos caseteras, las radios, todo eso iría en línea marrón. Bueno, y vos, cuando te traen, ¿completás esto en una planilla? Claro, yo estoy completando una planilla, el contribuyente y qué es el artículo que trae. Y entonces ahí lo voy clasificando directamente si pertenece a la línea marrón, gris o blanca. Bueno, y esto el destino, como nos decía el licenciado, el ingeniero Bacaretti, es la planta de tratamiento de Chajarí. La planta de tratamiento de Chajarí. Después que terminemos, se va a pesar, para ir contabilizando todo, a ver la cantidad y cómo va resultando todo esto. Para tener una estadística, más o menos, qué es lo que se desecha en Crespo. Y después, de ahí, va la planta de tratamiento de acá de Crespo, va a estar un tiempito y después se va a Chajarí. Ahí ellos, los chicos, lo van a reciclar y se pueden obtener diferentes componentes para poder armar otros equipos. Bueno, y estás entregándole a la gente las calcomanías para que tengan presente la de la separación. Sí, hoy también tratamos de que por ahí, si alguien se acerca, para buscar información de acuerdo a la separación de residuos o a qué zona pertenece. Entonces, tratamos de que hoy sea completito, pero abocado a lo que es el residuo electrónico. Bueno, el camión está ahí esperando, así que en un rato ya van a ir cargando las cosas. En un rato vamos a ir cargando las cosas y a las 11 y cuarto tenemos que buscar también bastantes residuos de la empresa Follmer, que nos dijeron. Gracias. 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 Gracias.